para algunos analistas está iniciando la liberación de crimea y es que ucrania ya había dicho que va a probar y usar cualquier tipo de armamento eso sí que no sea prohibido por la ley internacional verdad para liberar su territorio significa que probarán y usarán cualquier tipo de armamento esto también es una noticia que va en paralelo con otra que belgorod debe prepararse aparentemente también va a haber una contraofensiva que va a ser para ocupar belgorod territorio ruso para utilizarlo desde ahí para poder disparar hacia ucrania a los territorios que están tratando de ocupar los rusos eso sería una de las cosas más creativas que está tratando de hacer la contraofensiva con cuestiones que jamás nadie habría pensado también se ha hablado de el ataque con misiles y drones de largo alcance hasta moscú cosas que pareciesen que no pudiesen ser o que no tuvieran algún objetivo militar pero todo forma parte de una trama también de desestabilización para vladimir putin y su gente crimea viene siendo el objetivo más lógico de las fuerzas armadas desde hace mucho rato putin lo sabe putin y sus secuaces han amenazado varias veces con tomar represalias de cualquier tipo si osan tocar crimea y crimea se sabe que también está casada con otro gran problema que hay en la unión europea que es el mar negro allí desde el mar negro no hay paz se lo quiere quedar rusia usan su flota del mar negro en sebastopol en otros lugares desde crimea y por supuesto que eso va a ser el objetivo que incluso hasta washington estaría ayudando ya vimos que se había supuestamente filtrado algunas cosas en donde se decía que en el mes de febrero se quería hacer un ataque masivo con drones en moscú pero que washington supuestamente dijo que no lo hicieran bueno esa esa línea roja ya se pasó hace tiempo por las cuestiones que ha estado haciendo vladimir putin todos los crímenes que ha realizado probablemente eso fue incluso un poquito antes cuando lo tenían planeado fue quizá un poquito antes o después de que la haya acusará a vladimir putin por crímenes de guerra por haberse llevado a estos menores de edad sin consentimiento y sin ningún tipo de reglamento se los habría llevado para otros otros territorios la idea es que él se está tratando de llevar a toda la gente para darle pasaporte rusos pasaportes de la ciudad de lugar donde como él la quiera llamar y este lo que se ve es que realmente el objetivo más lógico y principal va a ser crimea en la flota del mar negro y hemos visto los primeros indicios porque porque ya se mandaron entre tres y cuatro drones submarinos que ya se habían probado el año pasado y se les que había dicho que con ayuda de inglaterra iban a poder lograr el primer especie de escuadrón de drones submarinos también un dron o dos drones llegaron hasta 50 kilómetros de moscú y todo esto parecen ser señales de lo que viene por supuesto nada de estas cosas sorprenden tampoco a rusia pero si va a sorprender mucho es a la población rusa que pensó que ellos no iban a poder estar estar fuera e iban a estar fuera toda la distancia de la guerra de belgorod se ha solicitado a todos que vayan huyendo de la misma manera en crimea y muchos han empezado a huir de belgorod muchos rusos están huyendo de allí muchos están huyendo de crimea a montón porque porque se ha especulado y se habla mucho y lo había dicho hasta prigocín de wagner había revelado un supuesto plan en donde indicaban cómo iban a hacer las ofensivas y la contra ofensiva ucraniana para atacar rusia y entre eso se se había hablado por supuesto de de crimea y se había hablado de belgorod todo eso para poder hacer rodear un poco a los rusos que están tratando de rodear a los ucranianos en backwood por ahora es el engaño hizo que no se quiere rendir y no se va a rendir en backwood así que mientras que se queden los últimos soldados allí el putin la va a tener todavía que no la va a poder tragar porque porque no va a poder todavía decir que ha tomado backwood y una vez que trate de tomar backwood o si lo logra una vez que se retiren va a ser porque la reacción de ucrania será una contra ofensiva que después va a ser para lograr recuperar toda esa ese territorio en backwood y lo van a poder hacer de una manera de manera externa un poco mejor y de manera integral porque esta podría ser quizás la única oportunidad real que tiene ucrania para realizar una buena contra ofensiva no vale que hagan una gran contra ofensiva y que tengan objetivos pequeños y no se puedan lograr tampoco conviene que se hagan expectativas muy grandes como decir que van a tomar moscú por supuesto lo que van a hacer es un ataque pero el ataque va a ser simplemente algo más que nada mediático también para poner en alerta a las tropas rusas para poner en peligro y en problemas a vladimir putin si puede o no defender los cielos porque eso sería un indicativo de lo que podría venir ya cuando ha sucedido algún ataque hasta moscú a cualquiera de estas bases muy cerca de moscú verdad ya la gente se ha puesto asustada han dicho que la guerra ya puede llegar hasta moscú e incluso hasta san pittesburgo algunas veces han sido algunas cosas que han hecho los lugareños algunos patriotas verdad pero también no solamente podría hacer eso sino una combinación de muchas cosas así que también recordemos que en este tipo de estrategia a veces se hace parecer una cosa se hace entregar a otros por ejemplo habían ya detenido unas personas que quisieron entrar a belgorod otros que otros a course y ahí van por eso es que hay una especie de movimiento ya se ha hecho las pruebas como con los lugareños ciertas cosas que se han hecho en san pittesburgo y en moscú y bueno se sabe que crimea va a ser el objetivo principal de las fuerzas armadas y es por eso que las fuerzas de defensa no avanzan allí en este momento melitopol y el ismo de crimea son una de las áreas más fortificadas de la defensa rusa eso en previsión de una contra ofensiva y los rusos se han estado reuniendo en todas estas orillas y están tratando de hacer han desalojado todas todas las playas por supuesto de crimea para poner allí una serie de armamento inesperadamente las fuerzas armadas están avanzando más al sur y los ocupantes no sabían eso y se han tenido que mover hacia una zona gris en el margen izquierdo de la región de kerso supuestamente esto sería para atraer más fuerzas adicionales de los rusos a este sector para debilitar otras áreas de su defensa así que por ahora este parece ser el comienzo de la liberación de crimea díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal no